Y va González y sigue Angelito y la viene dejando para el jeque. Ah, Zabac pone el cuerpo, la viene aguantando. Uy, qué lindo, lujo para escapar, extraordinario. Ah, Zabac le pega a él, Zabac la pinchó para el loco Díaz. Lo sobró, viste el lujo que hizo. Extraordinario el jeque, ya me compró, eh. Zabac, hay salida para Van Fiel. Un príncipe, ¿no? Más que jeque, mirá. Porque gana con un recurso muy técnico, pero además necesario.